Nosotros, no nada más nosotros, sino todos, invitamos a votar el 7 de octubre porque no nada más está en juego si quien queda presidente o quien sigue como presidente. Está en juego una ideología, está en juego algo más allá, está en juego Latinoamérica, está en juego el mundo. Se habla de la salvación del planeta, se habla de la humanidad en contra del capitalismo. Estamos claros cuál es nuestro compromiso del 7 de octubre, votar por Chávez porque es otro beta, porque es nuestro pana, porque es nuestro yunta, digámoslo así, y nosotros con Chávez, quien en contra.